Yo no tengo nada en contra de los escritores, de verdad. Pero tú, lo único que haces es criticar en cualquier otro país del mundo que estuvieras muriendo de hambre. Esa es la verdad. La verdad es que sigue siendo un maricón comunista. ¡Y tú un pendejo! ¡Es fácil ser comunista en Roma! ¡Ah! Yo por lo menos no soy de una carga. El dinero que le mando a mi madre sirve más que tu libro y que toda la mierda esa que tú escribes. Además, la revolución, la revolución, la revolución. Ven acá, compadre, a ver. ¿Cuál es tu problema con la revolución? ¿Qué te ha hecho a ti la revolución? Pepe, es que tú hablas de la revolución como si fuera una cosa. Una cosa. La revolución es un proceso, bro. Una de las palabras que más me gusta del proyecto cubano y que a veces se obvia es justicia social. Si lo que se hace se aparta, aunque sea un metro, de la justicia social, eso no es revolución. No puede serlo. Hago teatro, sobre todo, por la función social que tiene. Por el hecho de ver la realidad desde un punto de vista distinto al que muestran los programas más de entretenimiento. Cuando hay una crisis en un lugar del mundo, lo primero que pienso es qué estarán escribiendo en ese lugar, qué cuadros están pintando, qué obras de teatro están haciendo, qué películas nos cuentan. Porque me parece que eso refleja mucho más el espíritu de la realidad de lo que pasa en ese lugar. Yo soy un inconforme por naturaleza. Si viviera, por ejemplo, no sé, en Nueva York, o si viviera en Londres o en París, también sería muy crítico con la sociedad. Me preocupa sobre todo la injusticia. Es algo que no tolero. Creo que donde quiera que sea injusto con un grupo de personas, por pequeñas que sean, con una persona por marginal que pueda parecer, o porque no cumpla determinados patrones dentro de una sociedad, esa injusticia me provoca, me mueve y no me puedo quedar callado ante cosas así. ¡Arriba,ーン! ¡Arriba, Revolución! ¡Viva, Revolución Cubana! ¡Viva, Revolución Cubana! ¡Ahora, Revolución de Día! ¡Ahora, a todos! El 27N viene desde antes, es decir, viene una acumulación de insatisfacciones, una acumulación de cosas que ya no podíamos seguir soportando. Es decir, la censura no ha parado, este año ha sido terrible. Empezó con lo de la muestra de cine, con Sueños al Pairo, con la censura de este documental. Luego vino la expulsión de Pedro Junco de la unidad en Camagüey. Es decir, había una acumulación de insatisfacciones. Y lo que estaba pasando con los muchachos de San Isidro ya era como el colmo. Hay algo también que ha pasado y es que en los últimos meses, sobre todo, aquella frase de la cultura es lo primero que hay que salvar quedó en el vacío. La cultura se fue relegando a un tercer, cuarto plan. Veíamos, por ejemplo, que en las noticias, en la prensa, siempre hablaba el mismo ministro, en este caso el ministro de Economía, y parecía que todos los problemas del país se resolvían cambiando dos o tres medidas económicas. Pasó un año del Congreso y ni se habló de las cosas que estaban pendientes. Se hizo una pequeña reunión donde todos dijeron qué buenos somos, qué grande este país, a todos los artistas nos escuchan, podemos criticar, podemos decir nuestras inconformidades, pero en los resultados qué. Y de pronto sentimos que el problema en Cuba era, además de económico, social, era un problema estrictamente cultural. Por eso fue que el día antes del 27, cuando tumban las redes sociales, y luego cuando recuperamos Facebook y nos enteramos de lo que había sucedido, un grupo de amigos, no pasábamos de 5 o 6, a través de WhatsApp nos pusimos de acuerdo y dijimos nos vemos a las 11 de la mañana frente al Ministerio de Cultura para protestar. La idea era, tenemos libertades, tenemos derechos y queremos que se respeten. Por eso la vía que estamos escogiendo es, de manera pacífica, buscar, solicitar un diálogo. No una de estas reuniones como los congresos de la UNIAC o del HS, donde se habla mucho y durante años se presentan una y otra vez las mismas quejas, los mismos problemas. Queríamos un diálogo realmente transformador. Fue algo interesante, porque fue también el hecho de decir, estamos aquí no en la Plaza de la Revolución, no en el malecón, estamos frente a una institución que todavía reconocemos. Es decir, creemos, confiamos en que esta institución puede cambiar y puede resolver los problemas que estamos discutiendo. Por lo tanto, fue un voto de confianza, fue un proceso auténticamente revolucionario. Es posible que hubiéramos nosotros cometido errores. Yo creo que el correo electrónico como vía de negociación fue un error tremendo. Pero más allá de eso, también sabíamos que la otra parte iba a hacer todo lo posible porque ese diálogo que se pactó el 27 no se diera. Hubo un tiempo en que habían grandes intelectuales al frente de determinados lugares o segmentos de la cultura que eran personas a las que se respetaba muchísimo. Eran personas con las que tú quizás no podías estar de acuerdo, pero en ningún momento dudabas de su capacidad intelectual a la hora de enfrentar un problema. Yo siento que ahora mismo no está ocurriendo eso. Tenemos, digamos, personas al frente de las instituciones con una obra mucho más pequeña, con mucho menos liderazgo dentro de los grupos, de los gremios, de los movimientos de artistas en el país, con mucho menos reconocimiento a la hora de depositar tu confianza en ellos. Incluso cuando hay un conflicto de intereses, cuando sientas que la institución o el poder está amenazando tus libertades, tanto como artista como ciudadano, hubo un tiempo en que sí podías depositar tu confianza en alguno de estos líderes. Ahora mismo eso lo tengo en duda. No estoy seguro de que tengan el coraje, no estoy seguro de que tengan la grandeza de, buscándose problemas con sus jefes, ponerse del lado de los artistas. Es probable que nada haya mejorado y me atrevo a decir que muchas cosas han empeorado. Muchos hemos sido reprimidos de unas maneras o de otras. En mi caso personal me han cortado tres veces el teléfono celular, he tenido una persona delante de mi puerta diciéndome que no puedo salir, al menos un día, a otros de los que estuvieron involucrados en el grupo de los 30, les ha pasado mucho más que a mí. Una de las cosas que están diciendo contra mí es buscándome apodos. Hay quien me ha dicho Junior Alcancía Aguilera, otros me dicen Wester Junior. Lo que me da gracia es que los que me conocen, los que están cerca de mí, saben que no tengo un peso en el bolsillo. Que por ejemplo, el que menos cobra, entrego el teatro, soy yo, que ni siquiera me he evaluado. Que el tema del dinero es algo que a mí jamás en la vida me ha preocupado, salvo cuando es para producir, para crear. Yo los reto a demostrarme que no soy un revolucionario. Yo me siento de verdad un joven revolucionario. Me siento revolucionario desde la rebeldía, no desde la consigna. Yo no creo que revolucionario es aquel joven que, ¿para dónde hay que ir? Para lo que sea, el paso al frente, que se aprende un lema, que es el primero en levantar la mano en una reunión de militantes o en lo que sea. Un revolucionario, sobre todo alguien que está inconforme con su realidad y que quiere transformarla para el bien de la sociedad.